Michael Arroyo no se olvida del mundial con Ecuador en Brasil 2014, y es que recuerdan la jugada en la que tenía que rematar junto a Suiza, y no lo hizo y se vino el gol de los europeos que nos dejó fuera, fue precisamente lo que Gambetita recordó, aduciendo de que habían 10 jugadores más detrás de él, pero que con todo el país no se puede discutir, así que le da la razón, sentenció entre risas, el buen jugador que tuvo el fútbol ecuatoriano, ahora destaca en segunda categoría jugando en Santelena, sin duda alguna un gambeteador de nivel, que las canchas de México y Ecuador Brasil tuvieron el privilegio de ver, la IC te gustaba su jugabilidad peculiar en los tiros libres, joyas, destaca en Independiente del Valle y ahora Sebastián Becaché se lo podría llamar, se trata de Cheche Arroyo de la camada de Kendry Páez, que brilló también en el sub-17 que pasó, que viene haciendo partidos realmente interesantes con los rayados del Valle, se espera que si Independiente del Valle finalmente se decide vender a Kenny, el jugador salga dejando una importante suma para el club, y que el equipo también se guarda un porcentaje para alguna futura venta, esta práctica ya la he repetido con jugadores como Piero Incapié, Moisés Caicedo, William Pacho, entre otros, en esta temporada entre todas las competencias Kenny Arroyo ha jugado con Independiente, un total de 29 partidos, no todos como titular, en varias ocasiones vino desde el banco de suplentes, el jugador ha ganado espacio en los últimos cotejos, sobre todo en la Copa Ecuador, y ha anotado 3 goles y 3 asistencias, tiene talento sin duda para sobresalir por lo inteligente que es al momento de filtrar pases, sin duda alguna es calidad Arroyo, like por otro diamante del fútbol ecuatoriano, nos vemos.